Quiero que te olvides de mí, que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí, no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí, nuestro amor no lo merece Y aunque te amo con locura, nos convertimos a distiempo Solo podría olvidarte, por eso quiero que no vienes tú Yo no te dejare de amarte, por eso quiero que no me ames tú Ese amor no lo merece, no te olvides de mí, no te olvides de mí Por eso quígame tú, yo nunca te podría olvidar Por eso quígame tú, yo nunca te podría olvidar Adiós, adiós, amor a Dios Ya no me pides a los ojos, por favor Adiós, adiós, amor a Dios Ya no me pidas más explicación Adiós, 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 amor a Dios Deja de llorar, no me canses más dolor Adiós